saludos amigos de Jairo Comenta Tech Show Jairo Váez con el comentario picante tanto a nivel local como internacional te invito a que te suscribas actives la campana de notificaciones para que te puedas mantener al día con la verdadera huasacaca de la música urbana señores hay cosas como que uno a veces tiene como que buscar y buscar el fin o buscar un bajadero a eso hubo una situación una situación que se dio a principio de este año 2019 dígase mediado de marzo abril fue en semana santa específicamente que vino salieron los rumores y todo eso y fue la separación de Mozart Lappara y Alexandra MVP donde salieron muchas cosas a relucir muchos debates donde supuesta y alegadamente Mozart engañó a Alexandra y se puede decir se podría decir que sí porque un ejemplo de ellos no hubieran terminado bien pero ya se habían visto en otras ocasiones mucha gente alega eso y producto de eso la popularidad de Mozart Lappara descendió señores mucho descendió Mozart Lappara no es el mismo luego de eso entonces me pregunto yo Alexandra Alexandra Atkl MVP será la cruz con la que Mozart Lappara tienen que cargar de por vida y lo digo por lo siguiente Mozart Lappara siempre en sus shows y su concierto y demás siempre sube una persona a improvisar con él y todo lo demás pero ahora todo el que sube todo el que Mozart sube a improvisar le salta con esto escuchen ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahí usted pudo ver El joven le dice Cambiaste Hey moza Cambiaste bizcocho por suspiro Alegando de que Alessandra Es el bizcocho Y Dalitza Alegría Es el suspiro Pero esto no solo se lo han dicho una vez Se lo han dicho en muchas Ocasiones Otro le han dicho Que le ha pegado los cuernos En fin, todo un teatro Y todo un rompecabezas Se ha armado con esto Muchas declaraciones Las cuales Creo que entiendo que hay que buscarle Un bajadero a eso Pero yo pensé Que ya Ya casi está hasta el último trimestre Del año Yo pensé que la gente se iba a olvidar De eso Pero sin lugar a dudas Señores Este ha sido El bochinche del año Luego de lo de César Pero este ha sido El bochinche del año Señores Que todavía el día de hoy Se habla de eso Incluso Incluso Ambas mujeres En las redes sociales Se viven tirando Una que otra Puya Y un sinnúmero de cosas El mismo Mozart La gente alega De que Sus últimas canciones Básicamente Son Como en tiradera Hacia Alexandra Y demás Lo cual yo no creo Lo cual yo no creo Mozart señores El cual No está en su mejor momento Está pasando Por un momento difícil En lo que es La compañía Road Nation Donde mucha gente Eh Alega de que Mozart debe De reinvertarse De buscar Un stock Y de buscarle Un bajadero A eso de Road Nation Ya que eso Le ha afectado muchísimo Todo el mundo Sabe la algarabía Que hubo Eh Cuando Mozart la para Eh Firmó Con Road Nation Una algarabía Coño El tipo va a ser mundial Y todo lo demás Eh Cuando luego Él Ha dado declaraciones De que A los primeros Cuando lo firmaron Había un tipo Que no sabía Sobre la vaina latina Luego cambian el tipo Pues en una tía Una mujer Ahí Ahí si la vaina resultó Pegó una canción Internacionalmente Pero luego Él Eh Declaró De que Buscaría un bajadero Ya que Road Nation Ya no hay División latina Ni división Ni división que Si no simplemente Road Nation Y eso Conjunto Con lo que pasó Con Alessandra Le ha desplomado Su carrera Para nadie Es un secreto Que Mozart No ha vuelto A ser el mismo Eh Por otro lado Alessandra Ha seguido Ha seguido su vida Ha seguido su vida Ha seguido su rumbo Eh Ahora mismo Señores Alessandra Se podría decir Le dice Le dice Le dice la Kaldasha De República Dominicana Señores Y su Me Angri Que fue Todo un éxito Señores Miles de personas Acudieron Y vuelta Loca Que Se ha Se ha dicho A tal punto Que Alessandra Ahora mismo Es más Famosa Que el mismo Mozart La para Al día de hoy Y lo podemos Ver también En su post Donde se refleja Que los post De Alessandra Cogen Muchísimos Muchísimos Lies Cientos De Lies Pero Un ejemplo Mozart Pero Lo de Mozart Mozart No coge Que todos Esos Lies Así Y demás Y También Que ella Es un Elito Por un Ejemplo Mozart Tenía una Gran Aceptación Pero Producto Luego De Todo Eso Y Todo Demás Porque Luego De Que Alessandra Pasara Como Víctima Dalit Salaviana Mozart El Villano Quedó Alessandra Como Víctima Y Ella Le ha Sacado Partida Eso Y Le ha Sacado Provecho Y Una jugada Inteligente Por parte De ella Pero Que hoy Entiendo Que debe De buscarse Debe De buscarse En un Bajadero A eso Mozart Debe Empantalonarse Debe Empantalonarse En enfrentar Tanto A Dalisa Como A Alessandra De Que Ya Suelten Eso Para Ver Si Él Logra Quitarse Esa Cruz Quitarse Ese Peso Que Lleva Encima Y Que Cuando Él Vaya Un Lado Señores No Lo Tachen Él También Todavía Tiene Sus Conexiones Y Demás Pero No Ha Sido Lo Mismo Luego De Esta Separación De De Alexandra Y Señor Que Ha Sido Señores Todo Un Revuelo Y Todo Un Bochinche Sin Lugar A Dudas El Bochinche Del Año Aleixandra Que Se Va A Vaya Para Vaya Pero En Fin Señores Esa Cruz Que Lleva Mozart Señores Producto De Todo Este Bochinche El Cual Señores Le Ha Afectado Mucho No Es Cotorra Le Ha Afectado Ha Tirado Canciones Y No Ha Conectado Como Debe Conectar Eh Su Popularidad Descendió Muchísimo Que Decían Un Ejemplo Haciendo En Comparación Que Es Un Ejemplo Que En Un Tien Hace Par de Mesas Atrás Eh Mozart Incluso Podría Ganarle Al Apiconsciente En Una Tiradera Pero Yo creo Que Al día De Hoy Mozart La Paja No Sale Ni Con Firulay A Nivel De Tiradera Porque Señores De Verdad Que Si Ha Descendido Muchísimo Por ejemplo Mira la Canción El Calma Tiene Dos millones En Youtube Pero No Se Sentido En La Calle Por Ahí Viene Mozart Que Fue Una Canción Picante También De El Dame Ve Que Mas Pero No Se Ha Visto Señora Si Ese Gran Repunte De Mozart Tiene Que Reencontrarse El Mismo Yo Creo Que Entiendo Que Mozart La Para Debe De Quitarse Por Par De Menses Difícil Si Porque Vienen Unos Tiempos Pecosos Allá En Diciembre Diciembre Se pica Mucho Y Viene Allá La Política Me Tienen Harto Que También Se Pica Mucho Pero Señores Mozart La Para Mozart La Para Eh Vamos A La Para Señores Con Su Gran Cruz Alessandra MVP Encima Entiende Usted Que Debe Reivindicarse Y Reconocer Que Opina Usted Miren Ahí Por Ejemplo 81 K Su Cosa 200 K Pero Solo Video Pero Anteriormente Señores Mozart Tiene Una Popularidad Exquisita Ha Descendido Pero Nada Señores Toca Ver Que Se Se Irá Pasando Te Invito A Que Te Suscribas Gracias A Todos Que Estén En Mi Canal Esto Es Jairo Comenta Te Chau